En algunos sectores de la economía costarricense, poco importó si los precios de la canasta básica apenas subieron un 0.37% en lo que va del año. Los salarios crecieron a un buen ritmo, eso sí, en el sector profesional. Tenemos un crecimiento salarial para las posiciones no ejecutivas de un 3.4%, para las posiciones ejecutivas, que son las gerenciales que toman decisiones, de un 3.7% al año, es un crecimiento anual. También vamos a poder ver como algunas posiciones, aunque el año pasado cerramos con una inflación negativa de 0.81%, sí hay crecimiento por un tipo de oferta y demanda que se ha dado en el mercado, entonces eso ha hecho que los salarios estén creciendo en varios sectores. Lastimosamente para algunos, no todos los sectores profesionales tuvieron ese auge. El incremento salarial benefició más a quienes laboran en los servicios financieros. Y más que todo en la parte de short service, contact centers, la parte de cooperativas, también en el sector financiero ha tenido un auge y han crecido un poquito más que el resto de posiciones, en los otros sectores. Y en el sector industrial o de manufactura, la parte del régimen de zonas francas, también han tenido todas las empresas que están bajo este régimen, han hecho aumentos levemente mayores que el resto de sectores. Según el informe de PWC Costa Rica, al dominar un segundo o tercer idioma, abre la posibilidad para que el salario sea entre un 16% y un 25% superior con respecto a las personas del mismo puesto que dominan únicamente la lengua materna.